Bueno chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, hoy es algo especial tengo algo que deciros y es que Wilcat le gusta como monta a mi hijo, los de Mini BMX y bueno nos han enviado una Mini, este vídeo está patrocinado por ellos y bueno, aquí tenemos la caja y ahora vamos a proceder al montaje de la Mini y luego por la tarde vamos a ir a montarla una, montar, en la Mini y a ver que truquito se saca con la Mini nueva a ver, tengo ganas de montarla ya bueno, ya llevamos días esperándolo y bueno, ya va loco por probarla bueno chavales, ahora nos vemos montándola va, ábrela, dale chaval que tocha que más hay dentro de la caja aquí hay una caja ahí hay una cajita otra cajita aquí ya no hay más nada no hay más nada cajita vacía bueno y ahora vamos a montarla, ¿no? vamos a mirar primero a ver que hay aquí dentro a ver que hay en la caja si no hay falta de corte en la bolsa, que se abre los nervios corta hasta la bolsa eso serán las piezas y eso ¿qué es? y ya listo las bielas pro para la Mini porque viene con las bielas de monoblock y como la mesa la está montando bien los rodamientos y los adaptadores y en la otra caja los pedales los pedales vienen con unas llaves para poder montarlos y unos pedalitos will cut bueno, ahora vamos a montarla, ¿no? de una bueno, chavales voy a quitarle todo esto al embalaje y luego vamos a proceder al montaje vaya mani que pone al lado, que pone al lado 4.130 cromoli ¿esta te gusta más que la tuya que la otra? mucho más está guapa, eh? que pone Will Cut en el manillar el manillar el manillar es más pequeño, ¿verdad? por cierto os dejaré en la descripción del vídeo la página web de Will Cut por si alguno quiere comprar una Mini ya sabe dónde ir os vais a la descripción del vídeo y ahí os dejaré el Instagram de Will Cut y la página web es más pequeño, ¿verdad? que el mío es más pequeño, sí te lo dije pero bueno, se puede montar igualmente es que está todo hecho el color, eh? sí, está guapa y con las ruedas esas muy guapa la bicis, tío la verdad muy guapa ¿has visto esto? esto es para el freno pero ¿habéis visto qué guapo? sí muy guapa y el buje es de los nuevos y el siguiente a mí me gusta mucho bueno, pues ahora cuando cuando la tengamos montada ya os la enseñaré y bueno y luego esta tarde iremos a montar con ella ¿qué te parece a ver? perfecto bueno chavales ya está montada la bici como podéis ver la verdad está contento deseando de probarla y bueno luego a la tarde un poquito más tarde iremos al park y la probará a ver qué tal qué tal va, ¿no, Ale? con mucha ganas de probarla ya dale, va bueno chavales hemos quedado en la plaza de la Vila con Uri y ahora vamos a ir ya le he montado la bici entera he montado las bielas pro y después de ahí iremos para el skatepark de San Adrián a ver qué sacan ahora nos vemos ahí hasta ahora ahí viene Uri ¿qué dices, bro? ¿qué pasa? ¿qué te parece? está muy guapa, eh ¿sí, verdad? ¿tienes otra para mí? ¿no? sí ojalá, ¿no? esta, ¿no? esta, esta la probará luego, ¿no? ¿esta? sí esa está muy guapa, tío y parece que pesa menos y todo este modelo nuevo bueno, vamos para San Adri, ¿no? vamos a darle caña chavales, por ahí viene Charlie Brown y el Mario vamos a darle caña ¿qué te parece la mini? ¿qué te parece la mini? chavales, ya, Chalion que sea no, no ¡No, no! ¡Oh, casi! ¡Casi, eh! Bueno, chavales, primero la va a probar Uri a ver qué se saca, que le va a sacar Uri Lo queremos, también tiene opción Vale, bueno, ahora en el siguiente clip En el siguiente clip vais a ver lo que tira Uri Muchas cosas y muchos españoles Estaba intentando imitar al Rajoy pero no me salía Ahora le damos Alex, seguro que puedo darle caña Vale, voy al cajón, no parece grabar Vale, va De una ¡Yo! ¿Sigue la ronda? Sígala, sigala Vale Estoy pequeño No duele explanation Exacto ... El tajuno No, no lo hiciendo Vale, va, último truco Me defiende Me retiro ¿Cómo va a abrir la bici? Bastante bien, lo único que me gustó es hacer manillar más hacia delante porque me va muy pequeña Soy como muy así Sí, bueno, velar es como más bajito que tú Claro, perfecto No sé, me parece genial la bici Bueno, hola Gracias ¿Qué vas a hacer, Ale? Voy a probar la mini y ya Primer truco, siento halca Dale, va Yo Estoy parcamando ¿Estás escuchando? ¡Pues a lejos! ¡Vamos! ¡Vamos, vale! ¡Vamos, padre! ¡Ya está! ¡Suscríbete al canal! 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 le ha caido y se ha caido muy buena mario si le das otra capaz que lo caes dale otra de una mario que lo cae dale dale que se lo cae yo me has caido eh a ver el manual ese ya mas complicado eh ese no lo dejamos para lares no el manual muy buena tio estas picado quien esta en el dominatriz se hizo o que del piñazo de la has pegado antes no dale te la aguanto eh te la ha rompido bolsillo dale escucha que no lleva frico eh que va el par se lo tira de flat si levantas la pierna que el par se lo tira de flat tio lo cae que no lo vas a caer eres muy malo ayu eres muy malo no lo vas a caer donde esta tu instagram donde esta tu instagram aqui ooooh aqui bueno chavales hasta aqui el video de hoy espero os haya gustado el video suscribiros darle like pasaros por la descripcion del video que os dejo la pagina web de wilcat eh ahi podreis ver las minis que tienen y bueno como siempre hasta luego much more abrazo all about